Alejandro Cao de Benós, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuénteme qué cargos hay contra usted para que se tenga que presentar cada 15 días ante el juez. Pues el cargo es tenencia ilícita por dos pistolas detonadoras que compré por internet en una página muy conocida de anuncios. ¿Por qué tenía usted armas en su domicilio? ¿Es usted aficionado a las armas, al tiro, a la caza, no sé? Sí, así es. Llevo unos 20 años que he tenido licencias tanto carabinas como pistolas. Me gusta mucho el tiro deportivo y me he dedicado a eso y siempre me ha gustado. Desde el chaval y aquí en España, como le digo, tenía estas licencias. Detonadoras modificadas, ¿no? Yo las compré como detonadoras. Cuando me llegaron a casa, pues es lo que había sido ligeramente modificado un tornillo que lleva dentro en su interior. Bueno, esa ligera modificación, Manu Marlaska, si no me equivoco, es lo que convierte un arma en un arma prohibida, ¿no? Tenía una modificación, entiendo, perdóname, señor Cao, tenía una modificación que la hacía hábil y útil para poder disparar munición real, entiendo, ¿no? No, no, en mi caso no es así. No puede disparar munición real. De hecho, la única posibilidad que tenían es que en el cartucho lleva una bola de plástico. Pero no puede jamás disparar estas armas, no puede disparar munición real para nada. Entonces, ¿la tenencia ilícita, entonces, en base a qué está? Porque en España están permitidas las pistolas detonadoras. Exacto, porque en este caso el tipo de mecanismo de seguridad que llevaba no es el que se solicita en España. En España hay un tipo de mecanismo que debe llevar de bloqueo el arma que no llevaban en estas dos que yo adquirí, como digo, por internet. Y usted, como buen conocedor de las armas, que me acaba de decir que, bueno, que es aficionado desde hace tiempo, no detectó, es que ese mecanismo estaba trucado. Sí, bueno, cuando me llegaron lo tenía y las dejé allí. O sea, la idea era tenerlo en casa como medida disuasoria por varias amenazas de muerte que tengo y que han sido investigadas por la policía. ¿Ha denunciado usted de las amenazas? ¿Perdón? ¿Ha denunciado usted de las amenazas ante la autoridad policial española? Están denunciadas ante los Mossos de Escuadra, todas ellas, hay tres denuncias. Una de ellas ha sido investigada ya. Y, de hecho, tuvimos el juicio hace poco porque estaban ya todos los datos de la policía. O sea, que entiendo que adquirió las armas para protegerse. Exacto. Adquirí esas armas exclusivamente por la defensa de mi vida, de mi familia, y estaban en el cajón en casa, no las llevaba encima, ni iban en el coche, ni nada de esto. ¿La has utilizado alguna vez? No, no, no. Como digo, la recibí, allí se quedaron en el cajón y, afortunadamente, las personas que me amenazaron de muerte y que eran reales con su DNI, con sus datos, según investigó la policía, pues no llegaron a cumplir sus amenazas de matarme. Usted fue detenido en el marco de una investigación que ha tenido varias detenciones en varios puntos de España, varios detenidos. ¿Qué relación tiene usted con el cabecilla de la red en Murcia? Absolutamente ninguna. Como le digo yo, yo compré esas armas por Internet y no sabía ni con quién estaba hablando. La escribes a un email, haces una transferencia bancaria normal a una persona, porque es, como digo, una página de anuncios clasificados a la que tiene acceso todo el mundo. ¿Le aconsejó su abogado no declarar ante el juez? Sí, claro, claro, claro. Esa es la posición y por eso yo he seguido lo que me comenta. Y ya que usted es el representante de Corea del Norte en España, ¿ha tenido alguna llamada desde Corea del Norte, alguna reacción? A ver, yo soy delegado cultural del Comité de Relaciones del país. Yo no soy embajador ni soy el representante diplomático, que por ahí van diciendo muchas cosas que se inventan. Entonces yo me encargo de temas culturales, no solo para España, sino para todo el mundo. Y yo he estado hablando con nuestra embajada, lógicamente, y con la capital, en origen. No solo con ellos, con todo el mundo que me conoce, pues tengo un apoyo absoluto. ¿Un apoyo absoluto le han mostrado estos días? Por supuesto. Hasta ahora, todo el mundo, tanto amigos como personas que conozca, no solo en España, sino en todo el mundo. ¿No? ¿Este acontecimiento no puede ensombrecer su relación con el régimen de Corea del Norte? ¿En ningún caso? No lo creo. Realmente, vamos, hasta ahora no. Yo tengo una relación hasta el día de hoy correcta. Y de hecho estamos preparando muchos proyectos culturales, de intercambio, empresariales, etc. Señor Cao, junto a usted fue detenida la persona que convive con usted en su domicilio. ¿Por qué? No, eso no es correcto. Eso no es correcto y no voy a hablar de otras personas ni de otros detalles. Pero simplemente le digo, eso no es correcto, no sé quién le ha dado la información. No fue detenido nadie que vivía en su casa. No, se lo repito, no es correcto. Por lo tanto, chequen las fuentes, miren, intenten, por favor, informar, no inventarse las cosas. Bueno, lo que hacemos es preguntarle. Por eso le pregunto, señor Cao, por eso le preguntaba. Bien, bien, pues me alegro. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos mucho que se haya puesto en directo con nosotros aquí en Más Vale Tarde. Teníamos ganas de hablar con usted y de aclarar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. La experiencia de la noche en el calabozo entiendo que era nueva para usted. Sí, pero realmente no ha sido nada especial en el sentido de que en mi vida, tanto en el ejército, he dormido al aire en Los Monegros, como he dormido por experiencia propia en las calles de Madrid. Y le puedo asegurar que dormir en una calle, cualquier español que lo está pasando ahora, es 10.000 veces peor que estar una noche en un calabozo. Alejandro Cao de Benos, gracias. A ustedes. Gracias.